Bienvenido una vez más a Tito Oji Noticia Si no te has subido mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que Youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal Bueno mi gente, se han filtrado varias publicaciones en las redes sociales donde supuestamente Yanely se encontraba con un amante luego de estar con Ami Peña Señores, vamos a dialogar de lo que es este caso que cada día se pone más contrincante ¿Por qué mi gente? Porque hay una fallecida, hay una arrestada y no se sabe cuál es la ayudante de este suceso que actualmente se ha revelado en todas las redes sociales Por el momento sabemos que fue Ami Peña pero según las personas no creen que fue Ami solamente que hizo lo que hizo con Yanely Para no es un secreto que a Yanely le gustaban las chicas y según luego más tarde se metió con un caballero que al parecer era su novio actualmente pero al parecer Ami no aceptó esa decisión de Yanely porque Yanely al parecer quería cortar la relación con Ami Peña pero al parecer Ami Peña no aceptó en ese momento y luego con la cabeza caliente tomó una decisión que vas a pagar mientras vida tenga porque aún no le han echado los años que vas a durar en prisión pero déjame en los comentarios ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú piensas? sobre estas publicaciones que han salido nuevas en las redes sociales donde Yanely se encontraba con otra chica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!